¿Cómo están amigos? Después de cada vez con este 10 de abril, por ahí nos vemos en los 15 años de Katia Marisol, por ahí lo que es en el ejido San Antonio de Jamuave, Tamaulipas. Y pues bueno, ahí empieza con una bonita cabalgata a eso de las 12 del mediodía, donde arrancará de elegido el Saúl de Jamuave, Tamaulipas. Donde por ahí estará amenizando el sonido García. A eso de las 3 de la tarde por ahí será la rica comida por ahí en la techumbre de el ejido San Antonio. Ahora sí que por ahí estará tocando también el sonido, ahora sí García, y pues ahora sí que será esa rica comida de Rache. Y por el bailón en la noche estará Sergio Prado y sus federales. Y el grupo Cigua. Pues ahí nos vemos en estos bonitos 15 años, ahí en el ejido San Antonio de Jamuave, Tamaulipas. Recuerda a los invitados llevar su cubrebocas, su fiel antibacterial. Dios los bendiga mucho y al reporte los alcance.